El anterior era Cutre. Este es Cutre, pero no aposta, sino Cutre. Es Cutre y ya está. Se llama Dungeon Avenger, pero nos lo han dado gratis. Así que lo vamos a probar. Sale el 14 de diciembre, pero lo tenemos early porque somos influencers. Pero no sabemos precio. Así que nada, vamos a poner la categoría. Bueno, hay gente que le gusta que les usen. Que se sienten así también. Hay tantos puntos de vista de tantas personalidades. Yo os hablo desde mi experiencia. Luego la contrastáis con la vuestra o con las de otras personas. ¿Sabéis lo que digo? ¡Madre mía! Ok, tiene aquí un tier list. Inputs, a ver. XInput Gamepad 1. Vale, se puede jugar con el Gamepad. No se va a poder cambiar la cámara, ¿verdad? Settings. 1080 Ultra. Audio. Donen. O sea, podría ser esto perfectamente el juego que se ha hecho alguien de proyecto de fin de carrera, ¿eh? Play. Ah, hay gente que es mayor y es muy inmadura, pero porque no ha tenido experiencias tampoco que les hayan afectado o que les hayan cambiado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Hola? ¿Hola? No, no. No es lo que podría haber hecho yo en este juego. Pero... Por Dios, dame los con. ¡Me ha roto el escudo! ¡Me ha roto el escudo! ¡Me ha roto el escudo! ¡Qué bonito! ¡Eh! Una llave. Pero es que mira que ataque tengo que no le da. Que tengo un ataque que no... ¿Cómo que backstab si no tenía delante? Y la cámara es un poquito incontrolable también, ¿eh? Todo bien Critical hit Near miss Eso quiere decir Que es como una tirada de dados, ¿no? Tirar un D6 Y te sale crítico Te sale que fallas Un glancing blow que se llama, ¿no? Un poco de juego de rol A ver, yo lo entiendo, pero vamos a ver ¿Este diseño de niveles? Madre mía Entiendo la idea de que iba al juego, ¿vale? Pero... Si no puedo hacerlo con Ni dar vueltas alrededor de los enemigos Ni esquivar, ni parar, ni hacer parry, ni nada ¿Qué jugabilidad tiene? Ninguna Es como un prototipo, más que un juego Y esto lo has publicado en Steam A ver Que igual ya lo tenías hecho y has dicho Pues lo voy a publicar Vale Venga, ya tenemos escudo Podemos correr, en plan... Ah, vale Le he dado el B y me he comido la... Me he comido la poción Todo bien Tenemos rol, ¿eh? Eh, aprende a dar souls Parece que el escudo automáticamente absorbe daño, ¿eh? Lo tengas levantado, ¿no? ¿Y dónde va? Adiós Ah, podemos correr con el click En el stick El click En el stick Ahora sí que me he venido bien a pociones A que usaba antes sin querer Tengo que recuperar la estamina El Instagram de la estaminita Madre mía Bueno, se te recupera la vida si te quedas quieto Pero el tiempo va pasando Y se supone que son no sé cuántos pisos Este juego tiene que estar hecho por una persona solo A ver ¿Pero ahí veis esto? ¿Esto qué es? Voy a poner aquí la poción ¿Podré salir corriendo? Poción de estamina Poción de vida Ah, tengo los controles de la cámara invertidos ¿Y la llave que tengo entonces ¿De qué es? Bueno Muy interesante el juego, ¿eh? Muy interesante el juego Se agradece que no lo hayáis pasado Le hemos echado un vistazo Le falta pulir Le falta pulir Entiendo que a lo mejor es un juego que has hecho tú solo Que era un proyecto de fin de carrera No sé qué, no sé cuánto Pero... ¡Uff! Feo Clanky Roto Va mal técnicamente Compraros en los Tark En vez de esto A lo mejor lo arreglan, ¿eh? A lo mejor lo arreglan A lo mejor lo van... No, no lo van a ver mierda ¿Nos? Roto